Nació el primer bebé con anticuerpos para COVID-19. Durante la evolución de la pandemia al coronavirus, los doctores han ido descubriendo algunos datos sobre la forma en la que el virus podría transmitirse en los embarazos o infectar a los bebés. Y ahora surge un caso muy particular en el que una mujer dio a luz a uno que nació con anticuerpos. Selin es una madre originaria de Singapur que contrajo la enfermedad en marzo de 2020, cuando se encontraba en la primera mitad de su embarazo. La mujer tuvo una infección moderada y fue internada en un hospital alrededor de dos semanas y media. Durante los siguientes meses desarrolló anticuerpos contra la enfermedad, pero diversos estudios han encontrado que estos duran solo unos cuantos meses. Sin embargo, en el caso de este, los niveles de anticuerpos se detectaron incluso después de separarlo de la mamá, por lo que esto implica que su cuerpo los está produciendo por sí mismo y no son parte del flujo de sangre entre madre e hija. Gracias. 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 Gracias.